Voy a cantar suavecito Para llegar a tus oídos Voy a decir que te quiero Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Quiero llegar a tu corazón Para tener por siempre tu amor Quiero llegar a tu corazón Para tener por siempre tu amor Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suavecito, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Suave, suavecito Suave, suavecito Gracias.